¿Qué significa cantar a Dios? ¿Cuál es el significado de esta alegría de cantar, de evangelizar a través de la música? ¿Cuál es el significado de todo este movimiento a través de muchos países y muchos jóvenes? Hay muchas personas que entregan todo por cantar a Dios. ¿Dónde está la respuesta? ¿Es que Dios hace de nosotros sus músicos? ¿Es que Dios hace de nosotros sus profetas con guitarra en mano? ¿Es que a ti te pasa esto? ¿Sabes? No tengas miedo. Y solo canta. Él también era un tipo relativamente bueno, una especie de rutina viernes, sábado y domingo. Y cantando una noche se dijo, no está mal. Con la guitarra de su papá encontró algo de afinidad. Y en menos de tres meses ya tenía una canción. Y soñaba con ser como esos cuatro Beatles, y aprendió que el rock and roll se hacía con tres notas. Hasta que una amiga le invitó a conocer al mismo flaco pelucón. Aquel que se llama Jesús, aquel que en estos días hasta allá conoces tú. Y descubrí que tu voz, Señor, se siente hoy en mi voz. Y aunque no sepas esta canción, yo sé que hay en tu corazón una pregunta, una emoción. Y sé que la respuesta la conoces también tú. Porque su voz resuena hoy en tu voz. No tengas miedo. No tengas miedo de cantar. Donde quiera que estés, si sientes en el corazón que quieres evangelizar. Si sientes en el corazón que quieres anunciar a Dios. Aún desde tu parroquia, en tu coro, en tu grupo. No dejes de cantar, ¿eh? Y cambió las fiestas por jornadas y rosarios. Los grandes conciertos por algún salón pequeño. Ya no tiene contratos, solo una donación. Pero lo he visto tan feliz y a veces no lo sé entender. ¿Será que ha conocido lo que es la felicidad? Y se encontró con este pueblo lleno del amor de Cristo. Un mundo de catequesis, alabanzas y retiros. De oración en capillas, misericordia a las tres. Y conoció a aquellos que se encontraron antes con él. Aquellos locos que sueñan con un mundo mejor. Y descubrí que tu voz, Señor, se siente hoy en mi voz. Y aunque no se pase esta canción. Yo sé que hay en tu corazón una pregunta, una emoción. Y sé que la respuesta la conoces también tú. Porque su voz resuena hoy en tu voz. Cantar a Dios no significa tener una canción bonita y que tus amigos te digan, ¿Sabes? Es tan bonita la canción. Cantar a Dios no significa salir ganador de un concurso de música católica y ya te sientas elegido. Cantar a Dios no significa tratar de buscar tener un CD para que los demás también me conozcan. Por el contrario, cantar a Dios no significa olvidarse de uno mismo y darlo todo, todo por evangelizar. Significa olvidarse de uno mismo para mostrar a Dios. No te engañes. Cantar a Dios significa darlo todo y darlo todo sin pedirle nada a cambio. Cantar a Dios significa decirle sí todos los días. Porque ser músico católico es un caminar de todos los días. Y Dios responde todos los días. Esta historia no es casualidad si te parece que en algún momento justo a ti se te parece. Porque vive la esperanza y cambiará tu corazón. Si no recuerda aquella vez que había un loco soñador que se escapó del mundo para estar más cerca a Dios. Y que ahora está cantando frente a ti. Esto ha hecho Dios de mi vida. Una canción. ¿Por qué no puede ser una melodía en ti también? Ahora ya conoces lo que es la felicidad. Es estar cerca a Dios. Es estar cerca a Dios. Ser cerca a Dios. Y Dios estará cerca a ti. Amén. Amén. Amén.